Bueno, increíble que todavía hay personas que no creen en el cambio climático causado por la humanidad. Esas son imágenes del desierto del Sahara, el más caliente del mundo, donde acaba de nevar. Cayó cerca de una pulgada de nieve, es un espectáculo, pero verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque el tipo está tan loco que, por ejemplo, en Australia, a la par que esto pasó en Argelia, en el desierto del Sahara, los murciélagos en Australia se están cayendo de los árboles, desplomados, muertos, porque no resisten el calor de más de 117 grados Fahrenheit. Esto es terrible porque los murciélagos, a algunas personas no les gustan, pero juegan un papel crucial en la polinización de las plantas y el transporte de semillas. En otras palabras, en el balance ecológico. ...donde el espíritu está. Después, nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas, entre ellas y...